Hola, por acá Ali, les voy a indicar cómo yo preparo estas arepitas de yuca. Por acá tengo la yuca a la cual le voy a retirar la cáscara. Es muy fácil, retiro las puntas. Para proceder a retirar la cáscara, esto lo puedo hacer quitándola así con la yuca entera o cortándola en pedazos para que sea más fácil. Yo lo voy a hacer cortándola así me es más fácil. Ya cortada en pedazos, procedo a retirar la cáscara. Esto es muy fácil. Pues la cáscara de la yuca es muy fácil de retirar. ¿Ven qué fácil es? Y más fácil todavía cortándola a la mitad. Pues así todavía se me hace más fácil retirar la cáscara. La yuca tiene una fibra acá en medio, esa se le retira. Esta es la fibra, se le retira. Ahora procedo a lavar la yuca. Para luego rayarla. Yo la voy a rayar con este rayador, también se puede rayar en un procesador de alimentos. Ya rayada, la coloco en un colador donde presiono con esta pieza y así voy a retirar un poco del líquido. Salió este líquido que contiene almidón. Por acá tengo los ingredientes para la preparación. Cuatro yucas medianas ya rayadas. Cuatro cucharadas de mantequilla derretida. Cuatro huevos enteros. Una taza de leche tibia. Un tercio taza de azúcar. Una cucharada de anís español. Y una cucharadita de sal. Estos tres ingredientes pueden ser a gusto. Ahora procedo a mezclar los ingredientes. La leche la voy a ir agregando por parte. Por si no la necesito usar toda, depende de la consistencia en que quede esta preparación. Acá le voy a poner el azúcar. Le agrego el anís español. La sal. Y los huevos. Procedo a mezclar todos los ingredientes. Las arepitas de yuca son muy fáciles de preparar. Ya he mezclado los ingredientes. Me gusta esta consistencia. En esta preparación hay algunas personas que no le sacan el almidón. O sea, el líquido que trae la yuca. Y no le ponen leche. Pues le queda de una consistencia deseada. Pero yo le puse leche. Para sustituirla por el líquido que le saqué. Pues al sacar el almidón. Al freírla. Estas quedan menos aceitosas. Por acá ya tengo el aceite caliente. Voy a utilizar una cuchara de este tamaño que es un poco más grande que una cucharada. Para medir la preparación y que sea el tamaño de las arepitas. Esta cuchara está sopera. Las voy colocando. Y así las arepitas van a ser del mismo tamaño todas. Así van friendo. Hay que chequear la temperatura del aceite. Pues no pueden hacerse demasiado alto para que no queden crudas por dentro. Y tampoco muy lento. Pues después queda muy enchumbada de aceite. La voy volteando. Pues ya de ese lado están doradas. Y ahora pongo del otro lado para que dore también. Friéndose en esta intensidad de calor. Cuando ya están doradas ya están listas para sacarlas. Las saco y las escuro un poco. Las coloco en un plato con una servilleta. Según las voy sacando voy colocando las demás. Ya están listas las arepitas de yuca. Se pueden servir en cualquier ocasión y con el acompañante de su agrado. Las arepitas de yuca.